Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado cada tarde, vida mía Se me corta la respiración por ti Los vientos bebo, tu pasito en mi camino va naciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los ataneceres de tus ojos, mira La verdad que tiene en mí, en tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hondo Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hondo Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hondo Yo le canto esta cosita Tiene un agua La cara bonita Tiene un agua